Hoy estamos muy cerquita del pueblo de Goni con la señora María de Carmen Recarey. La verdad que es un orgullo para la Dirección Nacional de Topografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas no sólo entregar los bienes para el ferrocarril, sino también ver cómo solucionar problemas muy puntuales a veces que se suceden en este tipo de situaciones. Si bien la Faja le sacó una gran parte de terreno a la señora y construcciones donde ella vivía y por eso obviamente se actuó de acuerdo al artículo 32 de la Constitución de la República, damnificándole y compensándola por todos esos problemas, no tenía dónde vivir y tampoco existía cerca de la zona dónde quedarse mientras ella solucionaba los problemas. Así que por suerte, gracias al convenio que tenemos con el Ministerio de Vivienda, se pudo recondicionar esto que era no más que un galpón y dejar una preciosa casa que me gustaría que realmente María de Carmen nos dijera cómo era antes y cómo lo veo hoy porque si no parecería obviamente que nosotros pintamos todo el color de rosa, ¿no? Era una tapera, era una tapera, pues no tenía piso, no tenía baño, no tenía cocina, el techo se estaba cayendo, los cables y la luz estaban colgando todo, cada vez que llovía tenía que correr todo, hasta murciélago había en el techo. Son situaciones que tampoco son fáciles para que ella hubiera podido solucionar. El Ministerio pudo atender todo eso y para nosotros es una gran satisfacción no sólo hacer puentes y construcciones, sino atender las problemáticas de la sociedad, buscar las soluciones habitacionales como corresponde.